Se cayó tutela contra magistrados del CNI que formularon cargos a campaña Petro presidente. El Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela que presentó un ciudadano y que pretendía destituir a los siete magistrados del Consejo Nacional Electoral CNI que formularon cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La acción de tutela fue interpuesta por el ciudadano Oscar Felipe Agubelo Galeano, quien pretendía tumbar de sus cargos a los magistrados por haberle incurrido en prevaricato, fraude procesal, abuso de autoridad y abuso de poder. Se lee en el fallo que el demandante fundamentó su solicitud en que hubo una violación del Estado de Derecho con un intento de golpe de Estado ilegal por parte de los magistrados del CNI por violar la separación de poderes, la Constitución Política y la ley, derivada de la investigación de falsa bandera contra la campaña presidencial del Partido Político Pacto Histórico por vicios de procedimiento al involucrar al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Rebo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que no hubo tal violación y aclaró un procedente recurso. Cargos del CNI a la campaña Petro, presidente El pasado 8 de octubre de 2024, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió abrir investigación por marcar la campaña Petro, presidente y formular cargos a Gustavo Petro y Ricardo Roa por una supuesta violación de topes de financiación. Según el CNI, se habría registrado una violación de los topes de financiación que superarían los 5.000 millones de pesos entre primera y segunda vuelta presidencial. En el caso de la primera vuelta, según la ponencia de Prada y Ortiz, se habrían violado los topes de campaña en 3.708 millones de pesos y en la segunda de 1.646 millones de pesos.